Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, mi nombre es Víctor Están Ruiz Díaz La verdad no tenía ni idea de cómo hacer este video, pero me animé a grabarlo con la cara Antes que nada un like se agradece, un me gusta también Y ahora de hablar de Interstellar, una película de ciencia ficción del 2014 Para muchos una gran obra maestra del señor Nolan y que también es una de las bases del género de ciencia ficción Película que se toma su tiempo para hablarse, que se siente en algún momento muy lenta Pero que no pierde la misma esencia si le prestas atención O sea, no es una película aburrida, sino que es una película lenta Lo cual, una cosa no tiene que ver con la otra Estuve pensando cómo explicarme con esta película Porque la verdad, agarra un concepto tan simple como el tiempo El tiempo natural Y lo ramifica en muchos aspectos Tenemos este padre que se va al espacio para colonizar otro mundo Porque ya el planeta tierra está a punto de morir básicamente Entonces este señor se tiene que ir hasta el espacio Junto con otro grupo de señores y una chica Para colonizar otro lugar Entonces este hombre al irse al espacio por la relatividad y todas esas cosas científicas Resulta que una hora que pasen para ellos son siete años en la tierra Y ahí te intentan armar una especie de paralelismo como que va a haber seres de otros lugares Espaciales o algo así Que intentan ayudar a los terranos, a los terrestres, a los terrícolas Para encontrar un nuevo hogar Y básicamente este hombre intenta desesperadamente hacer la misión lo más rápido posible Esto de establecerse en un lugar Y volver para casa porque su hija tiene apenas diez años Y digamos que cuando él se fue, se fue enojado Y le prometió volver en algún momento Obviamente Suceden cosas espaciales Y trabas Traiciones Amores De todo un poco en el espacio que les impide volver al hogar Mientras tanto La hija también tiene su trama Ya crecida Hay una cosa que no entendí bien De esta película Los de la tierra le pueden mandar mensajes A los que viven en este lugar espacial espacioso Donde está el señor Y todos los que están con él Pero de alguna forma ellos no pueden retransmitir Hacia la tierra No entiendo cómo funciona eso Pero bueno, lo explican en forma científica Acá para mí debería ser recíproco Ellos nos mandan señales Nosotros podemos mandarle señales a ellos Porque resulta que están en un agujero de gusano Al otro lado espacial En otro punto del universo Pero aún así pueden recibir videos Y toda la cosa No se entiende Esas son las clases de cosas que uno no entiende Pero dice bueno Está bien Por otro lado Tenemos una escena muy bonita acá Que nos explica básicamente Cómo es la transición del tiempo Cómo sucede Entonces este hombre sigue siendo joven Sigue teniendo su edad Pero cuando se sienta Le reciben varios videos Que le mandaron durante todo ese tiempo Que él no estuvo Pasaron como 30 años Entonces se pone a verlo Y se pone a ver Obviamente el crecimiento de su hijo Que lo extraña más que nunca Que le explica muchísimas cosas Que le habla a su padre Y básicamente ahí nos van dando La información que necesitamos De que sus hijos van creciendo De manera natural Sin el padre Y cómo el padre Sigue siendo joven Para que nosotros podamos comprenderlo De una forma de confusión en el tiempo Simple, sencillo, emotivo Y realmente una de las mejores escenas De esta película Luego la chica que le reclama al padre Algunas cosas Pero bueno Tatán, tatán La película tiene su momento de acción Resulta que descubren a otro científico Y ese otro científico Pues bueno Va a traer más acción Digamos A esta cosa Muy estúpido Ese científico al final Pero bueno Y al final de la película Van a tratar de Demenciarnos De volvernos locos Porque resulta que A través de la gravedad Y de cosas así Muy espaciales Muy de ciencia ficción Pues resulta que Regresa al pasado Para dar un mensaje a la chica A su hija Que resulta que Ella descubre Y bla 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 Una cosa Una cosa esplendorosa Eso Y uno dice Wow Realmente Interesante Y el final Y el final A ver Esta cosa es que nosotros Estemos acostumbrados A que haya finales felices Está bien por un lado Está bien que estemos acostumbrados A vivir un feliz Para siempre Pero sinceramente Es como que acá Se esfuerzan Tanto que haya un final feliz Pero tanto que haya un final feliz Sinceramente Queda bien Está bien Se nota que está hecho Para que nosotros Las personas comunes Y corrientes No digamos Ay pobrecita Al final se queda solo Y pobrecita No es llorar Dios mío Que mala película No le recomiendo a nadie Porque hace llorar Fea Fea película Pero siendo Sincero conmigo mismo El final está bonito Pero Y acá viene Pero El final está bonito Y aún así Siento que Está dando Demasiadas vueltas Para hacer un final feliz Sí o sí No le quita la esencia Obviamente E intenta Intenta Ay Dios mío No sé cómo explicármelo O sea El final está Es un final feliz Y cómo se concibió Es como yo decir Bueno Se están esforzando Demasiado Para que este Tenga su final feliz Para que se cierre Un círculo con su hija Que fue muy apresurado Muy así Chao Muy emotivo Muy apresurado Y al final Me quedé con Y Pudieron haber resuelto Otras cosas Digo Nos volaron En el cerebro Con algunas escenas Anteriores Y al final Simplemente El chico Se va a quedar Con la chica Y Haciendo sus colonias Espaciales Y ya está Pues Permítanme Decirles Que no se esforzaron Con tanto Tanto Al final La película Resulta Bien Al final Creo que es una obra Maestra linda Que tiene sus momentos Quizás De bajón Este concepto Del tiempo Es muy interesante Para verlo Y analizarlo Concretamente Es muy bonito Como habla Esta película De eso Y Creo que es una obra De ciencia ficción No voy a decir Perfecta Ni fantástica Yo creo que está A 2001 Odisea en el espacio Está Años luz De esta película Y aún así Creo que es una obra Muy Interesante De ver De ver No es todo ciencia ficción También le ponen Algún drama familiar Etcétera Etcétera Lo cual me parece Correcto Bueno chicos Esa es mi opinión De esta película Me parece Simplemente Una película Correcta Le voy a dar Un 8 De 10 Está bien No me convence El final exactamente De esta Del final Feliz Bien Felice para siempre Porque si Porque Porque molamos Un like Se agradece Un me gusta También Suscripción Y preguntaros A ustedes Si la han visto Que les pareció Fea Divertida Aburrida Comentenmelo Todo aquí En la caja De comentarios Por mi parte Me despido Que sea A todos Una hermosa noche Que les bendigo Un montón Y Adiós Divertida Divertida